Pueblo de Ornillos Pueblo de Ornillos tierra llorada por tus bajos males nunca te olvidaré ya nadie va a culpiciar para Manjira por ella tú culpisteis para Manjira cuando recuerdo sus cataratas Vuelve los de novia como las mujeres En el horizonte miro en el atardecer Como tu belleza resanteciente Como tu hermosura incomparable Esta música dedico con todo cariño Para tu amigo Lauro Chávez, familia Corornillo Cuando recuerdo tus cataranas Vuelve los de novia como las mujeres En el horizonte miro en el atardecer Como tu belleza resanteciente Como tu hermosura incomparable Cuando yo me vaya dejo de mi lado Grabaré mi nombre, venga carrafra yo Cuando yo me vaya dejo de mi lado Grabaré mi nombre, venga carrafra yo Saludamos a Gabriel y yo sangacito Queja tu amor, venga carrafra yo Queja tu amor Siento, venga carrafra yo Queja tu amor, venga carrefra yo Y si meto mi amor, venga carafra yo Queja tu amor, venga carrafra yo Gracias por ver el video.